con el ministro Giordano. Buenos días, ministro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ministro, bueno, tenemos entendido y está confirmado que el lunes va a presentar su libro Una vacuna contra la decadencia aquí en Río Cuarto a las 18 horas en el Teatrino. Cuéntenos de qué se trata. Sí, efectivamente voy a tener el gusto de, junto con Carlos Sergiaro, que es otro de los actores del libro, poder presentarlo en Río Cuarto. El libro ya está disponible en la página vacunacontraladecadencia.com y es una iniciativa que se nos ocurrió plasmar en un libro en función de lo que vos señalabas de este largo proceso de decadencia que sube, que trató el gobierno, el anterior, y bueno, y toda esta cosa que habitualmente nos preocupa y que está permanentemente en debate en los medios de por qué nos va tan mal. Nos va tan mal en lo económico, en lo social y con todas las consecuencias que tiene. Y allí es donde planteamos una visión, si quiere, distinta a lo habitual, en el sentido de que pensamos que esto no es algo asociado a un fenómeno reciente, como muchas veces se trata de mostrar, sino un ciclo muy largo, no sabemos bien con precisión cuándo arranca, pero seguro que tiene más de medio siglo, en el cual la Argentina viene mostrando un proceso de degradación, que si uno lo compara con cualquier punto de referencia en el mundo, nuestro desempeño es muy malo. Y que como punto de partida, no único, pero sí central, consideramos que el mal funcionamiento del Estado es un factor clave que explica por qué no va mal, y que hasta tanto no abordemos eso, como lo planteamos en el libro, no vamos a salir de esta decadencia. ¿Y cómo hacemos, no sé si usted lo plantea en el libro, ministro, para salir de esta situación de decadencia? Porque por ahí se habla de que el populismo es malo, por ahí surgen expresiones de la derecha que proponen fórmulas que ya se pusieron en práctica y que por ahí fracasaron. Se habla, algunos hablan de privatizar, otros hablan de estatizar. ¿Cuál es la salida, ministro? Mirá, justamente, la idea de la analogía con lo sanitario de una vacuna es buscar la salida, y como bien vos lo señalás, la salida no pasa por lo que venimos haciendo durante tanto tiempo, estas políticas de ajuste, de desajuste, y que permanentemente nos llevan a que la economía crece dos, tres años, vuelve a caer, y en el largo plazo estamos estancados y con una degradación social. Nuestro planteo pasa por otro lado y pasa por cuestionarnos en cómo está organizado el sector público. Y allí lo más importante no es cuestionarnos si el Estado es grande o chico, la verdad es que la experiencia en el mundo muestra que hay países con Estado chico que le va bien, hay países con Estado grande que le va bien, ahí no está la diferencia. Y no está el porqué de nuestro fracaso, sino en la calidad del Estado, en la capacidad de gerenciamiento y su solvencia financiera. Y en eso nos adentramos en el libro, y apenas uno se mete en ese tema de, bueno, ¿por qué el Estado es tan débil desde el punto de vista financiero? Siempre está en crisis, siempre emite de más, o sea, en deuda de más. ¿Por qué es tan ineficiente para proveer los servicios? Uno encuentra que allí no hay la típica, esta puja propia de la grieta, de diferentes opiniones o estrategias, sino lo que uno ve es un continuo de más de 50 años, donde gobiernos muy distintos en la palabra, en la práctica, cuando tomaron decisiones, mantuvieron ciertas políticas que nosotros, entre comillas, las llamamos políticas de Estado, porque en realidad las han respetado todos los gobiernos, de todo tipo, en el último medio siglo, y que son muy perversas. Por un lado, esta política de siempre gastar más de lo que tiene, es decir, siempre estar en déficit, con las consecuencias que esto tiene, y muy asociado a eso, una segunda política de Estado, que es descuidar la calidad de la gestión. Como los recursos pareciera que en el Estado son ilimitados, no le prestamos la atención que merece el ser cuidadoso en dónde invertimos, en qué hacemos con los recursos, cómo los administramos, de manera de lograr los mejores resultados con el menor costo posible. Allí está la clave, digamos, de la decadencia, y también, bueno, nos da una pista de cuál es la vacuna, es decir, cambiar esas políticas de Estado. Primero, hacerlas explícitas, segundo, cuestionarlas, y tercero, buscar modos alternativos de cómo organizar y hacer funcionar el Estado para que no sea sistemáticamente deficitario y para que no sea sistemáticamente un gran derrochador de recursos. Perfecto, ministro, muy claro. Frente a esta gran crisis económica que está viviendo el país, ¿cómo está impactando la inflación en lo que es la administración cordobesa? Digo, compra de insumos, obras, hay redeterminaciones de precios, ¿y qué previsiones desde Córdoba se está tomando frente a este cuadro de situación? Mira, visto la perspectiva que tratamos de explicar en el libro, esta crisis no es muy distinta a muchas crisis que tuvimos en el último medio siglo. Tiene sus particularidades, por supuesto, la estamos sufriendo en presente y por lo tanto la desmenuzamos más, pero yendo a la esencia, los problemas son los mismos y el origen es lo mismo, y hasta tanto no cambiemos la forma de organizar el Estado e introducir nuevos estilos de gestión en el Estado, sistemáticamente vamos a estar en lo mismo. La solución no es fácil, tampoco imposible, y pasa fundamentalmente por un trabajo integral en los tres niveles de gobierno, tanto a nivel de recaudación de impuestos, es decir, la única manera de resolver el enorme problema que genera el mal sistema tributario que tenemos es ponernos de acuerdo a los tres niveles de gobierno para hacer algo más ordenado, y lo mismo por el lado del gasto, es decir, estos tres niveles de gobierno haciendo los tres lo mismo de manera superpuesta y descoordinada, generan también esta ineficiencia. En ese marco, bueno, obviamente Córdoba no puede estar aislada de todos estos problemas, los sufrimos, los padecemos, y de lo que se trata es convivir con esto en el presente, tratando de evitar los mayores daños, tratando de paliar las principales deficiencias que genera y los desafíos que plantea esta inflación, pero me parece que, digamos, lo más importante, o por lo menos no deberíamos solo quedarnos en lo coyuntural y cómo enfrentar la crisis, sino poner en agenda las cuestiones más de fondo, que son las que tratamos de hacer a través del libro. Por ejemplo, qué cuestiones... Estoy pensando también, Ministro, de si están pensando o analizando en este momento, a raíz de esta coyuntura que estamos viviendo, en cambios en el presupuesto que fue aprobado el año pasado, redireccionamiento de partidas, refuerzos, por ahí enroques de asignaciones presupuestarias. ¿Qué están analizando? Obviamente, en realidad, cuando la inflación toma el ritmo que tiene toda la Argentina, todo hay que readecuarlo, es decir, el presupuesto pierde gran parte de su eficacia porque queda todo desactualizado, tanto por el lado de los ingresos como por los gastos. El criterio general, bueno, es mucha prudencia, ser muy cuidadosos, digamos, en la administración, que es algo que, bueno, se viene haciendo en la provincia desde hace muchos años y por eso la diferenciación con otras jurisdicciones. Y, bueno, manejarse con esta permanente tensión que genera la inflación. No hay una única receta, sino el ser muy cuidadosos y, obviamente, tener en cuenta las prioridades que impone una situación social tan delicada que requiere respuesta por parte del Estado, pero siempre con la prudencia de no generar una situación financiera de colapso porque ese sería un escenario aún peor de que, bueno, el Estado se paralice por falta de recursos. Vi también, ministro, que adelantaron paritarias y que actualizaron haberes jubilatorios también como medidas que se han tomado en el medio de esta crisis, ¿no? Sí, efectivamente, son lo que te da estos paliativos frente al planteo que nos hace nuestra disparada de la inflación, que ojalá no se espiralice, sino que al menos se mantenga en los niveles que estaba teniendo o que se moderen, por lo menos, las tasas. Pero, bueno, en ese marco se han tomado una serie de medidas que seguramente se van a continuar en el futuro, como las que vos señalaste y que fueron un poco adelantar el cronograma de actualización de salarios y jubilaciones a los fines de, por lo menos, dar paliativos a la presión que genera la inflación sobre el presupuesto de las familias. Pero, como te digo, son todas medidas de urgencia para enfrentar la urgencia. De lo que, bueno, vamos a hablar el lunes en realidad es de medidas más estructurales a nivel del país que nos permitan, bueno, evitar estar permanentemente en esta emergencia. Así que somos conscientes que estas cosas dan paliativos, pero no soluciones. Y lo que tratamos de reflexionar en el libro como un aporte, ¿no? Un debate que, obviamente, es tremendamente complejo, difícil y que involucra, como les decía, los tres niveles de gobierno, hacer un aporte para entender los problemas, sacarnos de esta idea de que, en realidad, el problema está en la grieta, en realidad, en el caso del mal funcionamiento del Estado, también es lo contrario, ¿no? Hay una serie de políticas que han gozado mucho consenso, han sido sostenidas por gobiernos muy distintos y que son muy malas y que son las que explican de por qué el Estado funciona tan mal y se ha convertido en un factor de decadencia. Y que no tiene nada que ver con el tamaño del Estado, sino en cómo está organizado, cómo se administra, cómo funciona. Me imagino que, la última cortita, ministro, que entre esas medidas estructurales que usted menciona está bajar el déficit y controlar el gasto público. Me imagino que eso forma parte de este paquete que usted va a presentar el lunes en su libro, ¿no? Mirá, como lo planteamos en el libro, en realidad, pero tiene poco que ver con lo que tradicionalmente se habla de políticas de ajuste, ¿no? El ajuste es tratar de implementar las políticas públicas apelando al instrumento de corto plazo, aumentando impuestos, generando impuestos distorsivos, manipulando la movilidad a los jubilados para bajarle las jubilaciones, no haciendo las inversiones de infraestructura que se necesitan. Bueno, todo eso son recetas que ya probamos y que sabemos que nos llevan al fracaso, mucha tensión política, mucha tensión social, e incluso que, desde el punto de vista económico, no son eficientes, porque, bueno, si yo no hago una inversión hoy, no es que me ahorré el gasto, en realidad lo pospuse, porque en algún momento voy a tener que hacer esa asignación. Lo que planteamos en el libro, y que es lo que queremos, bueno, charlarlo el lunes, en la presentación, es un enfoque distinto, que es decir, bueno, ¿cómo puedo reorganizar el Estado para que sea sostenible financiero, es decir, que no esté permanentemente en déficit, y fundamentalmente para que introduzca en su funcionamiento mejores pautas de gestión, es decir, que sea más eficiente desde el punto de vista de la gestión. Muy bien, Ministro, muchas gracias por su tiempo, y muchas gracias por sus palabras. No, gracias a ustedes, y los espero el lunes a las seis, y como les dije, el libro ya está disponible en nuestra página, www.vacunacontraladecadencia.com. Gracias. Gracias a ustedes. Las palabras del Ministro Osvaldo Giordano, el lunes presenta su libro, Una vacuna contra la decadencia, en el Teatrino, 18 horas, por si usted quiere escucharlo.